¡A la paz de Dios! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mafia Diablo 3. Y aquí venimos con una noticia de última hora, nuevos cambios, ¿qué ha pasado? Bueno, ha habido ciertos cambios, ¿de acuerdo? Tanto en la beta como en el futuro de Reaper of Souls. Y sí chicos, por fin tenemos un espacio más en el inventario, ya serán cuatro pestañas, ¿de acuerdo? Están, bueno, aquí está comentando Nevalistia y en el community manager de... que no sé si estoy en el servidor americano, por supuesto. Bueno, están comentando que están viendo cómo hacer, nada, las páginas y los tomos han sido removidos del juego, tal y cual, ya no hay páginas de herrería ni tomos de herrería, solo hay libros de secretos y se va a convertir en la inesencia de demonía, que ya lo sabemos todos, pero bueno. Vamos a ver cómo, vamos a tener materiales de más, más materiales de crafteo en Reaper of Souls, se ha añadido una pestaña más en el alijo. Entonces, claro, en la beta va a estar disponible para los jugadores. Será muy similar a los otros más, ¿de acuerdo? Es decir, que se bloqueará con oro y pagando y se acabó. Y empieza con 14 huecos, los típicos, 7 horizontal, 7, vamos, será un 2x7 o 7x2, bueno, fila por columna, ¿no? Entonces 2x7. Será de 2x7 y cuando llegue la expansión, entonces la tendremos de forma completa. Solo los que tengan Reaper of Souls podrán tener acceso a esa nueva pestaña. Así que si queréis la nueva pestaña, ya sabéis, Reaper of Souls tiene que estar ya adquirido. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo la información. Dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!